Si voy a morir es tu amor, si voy a morir es tu amor, tu amor me será Si me digas tuyo, yo soy tu amor, si mi amor es tu amor Si te besas o no, no me corren tu lesvenas, tu amor es mi corazón, si quieres tomarlo, si quieres llévatelo, si no quieres te caer ¡Venga! ¡Gosta! ¡Riquitos en el aire! ¡Con tu grupo! ¡Felices! ¡Por siempre! ¡Por siempre tu corazón! ¡Vanilla mi solita! Si tu te besas amor, me corren todas las venas Si tu me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que yo he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte El amor es cosa de dos corazones No me dejes solo, no te vayas mi amor No me dejes solo, no te vayas mi amor Romántico, unirrojas ¡Felices! ¡Felices! ¡Por siempre! ¡Y ahora corazón! ¡Y ahora!